En los años 70 teníamos un déficit de construcciones escolares y de puestos de profesorado terrible y se optó por un sistema dual que no existe apenas en Europa, somos un país insólito en Europa en este campo, porque no teníamos infraestructura escolar suficiente para escolarizar a todos los niños y las niñas a partir de la ley general del 70. Eso lo hemos venido arrastrando y ahora lo que tenemos es que se ha ido consolidando un doble sistema, una red pública y una red concertada, básicamente vinculada a la Iglesia Católica y la educación sigue siendo un campo de batalla ideológico y nadie lo quiere sacar. Entonces el problema no es que lleguemos a un acuerdo, un acuerdo político por arriba, no. El problema es que lleguemos a un acuerdo con toda la comunidad educativa, con todos los agentes sociales, con toda la gente que está implicada en la educación, pero que quiere una educación para todos y para todas.